... ... ... ... Ya estamos viviendo el primer tiempo ... No hay cambio Marcelo, eh Muy bien ... ... Buscando el primero ... Una imagen del desconcierto De los desaciertos Para tratar de encontrar Algunos de sus compañeros en posición de ataque La quiere colocar Falla en el remate Una jugada muy bien construida Y pensada Hay jugadores que no pueden levantar la gamba Trata de inclinar la cancha El remate ¿Qué hará? ¡El remate! Gua Gua Guerrero, la fuerza de una marca ¿Cuántos minutos van? Hemos pasado los 15 ¿Ya dijimos los suplentes de los equipos? No, todavía no Cuando quieras Quiso Pero no pudo Luchando en la mitad de la cancha Se abre sobre el sector izquierdo Y esto vale Y esto vale, y esto sirve ¡Allí el remate! Desde el año 2003 El Plan Energético Nacional Terminó más de 2.200 kilómetros de líneas de alta tensión Porque cada argentino cuenta No le pudo dar bien No le pudo dar bien Hubo falta, tiro libre Presiona, gana, marca Con garra, con tesón Estaba recuperando Hay jugadores que no pueden levantar la gamba ¡Vamos! 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 Hoy más que nunca Te conviene tener una Kylos Se está terminando este primer tiempo Un partido muy pobre, muy preciso Falta Sí señor, falta Esta la viste bien Tiro libre Esto es peligrosísimo Le hicieron bien A ver cómo la terminan Pégale Señoras y señores Se baja el telón de este primer acto Está abierto sobre el sector izquierdo Está abierto sobre el sector izquierdo Se viene y se proyecta Se viene y se proyecta Y esto vale y esto sirve Recuperan la pelota Recuperan la pelota Allí estaba cortando Tiro 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 ¡Cuidado! OK! led Yo no hayan Tiro Tiro Allí controla En el diario del dominio. Guerrero, la fuerza de una marca. Por ahora, él contra el mundo. ¡Upa! ¡Qué fuerte que entrara! Ahí está, ahí está el golpe. Ahí está el golpe. Así no, querido. Así no. Este partido es deplorable. Es deplorable técnica y tácticamente. Con muy poca imaginación. Están 0 a 0. Puede pasar cualquier cosa, de casualidad. Levanta la cabeza y no sabe quién darse la. Así con todo había venido a marcar. Se van a recuperar dos minutos. Falta, tiro libre. Apurado sobre el final del partido. Y esto vale. ¡Malo! Quienes decir hierro. No son más de madera. Hay tiro de esquina, ¿no? Sí, sí. Hay tiro de esquina. Y esto vale. Allí el remate. Lateral en ataque. Le hicieron bien. A ver cómo la terminan. Quiso, pero no pudo. Señoras y señores, final del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!